Yeah, yeah, sí, es algo eterno, la competición de la artesancha me enfoca Es algo eterno, competición por ser los primeros, conocemos de la calle sus misterios Mipsy es bueno, es lo que hacemos, control del juego, nivel completo Un nuevo día todo se mueve al ritmo de una pista Y todo el mundo piensa lo que le gusta, o sea, cosas buenas, la jodida escuela está en escena Marcando pisadas en ocasiones y en todo quito, somos MCs Escucha mis canciones elaboradas con cuidado, y la mente en este mundo al otro lado Y espero seguir produciendo, que mi cuaderno sienta lo que siento Estoy eterno, desde mi cuarto para todos, de movimiento, creciendo, creciendo Con inspiraciones y expresando por la boca, palabras que se lleva el viento Pero va con mi veneno, y escuchas mi estilo, como murmullo Pero si llega tu cerebro, y haces lo que quieres, es el control Caminando la noche me mostraba una de sus dos caras Ya sabes que entre tantos el más fuerte es el que gana Cada quien asume por lo suyo, es un hecho que la calle cuente cuentos de los que te asustas No me preocupa, hago lo que me gusta, mientras te sientas y me escuchas Quito ciudad de mitos, por donde grito Y propio estilo, pienso y decido por mi mismo Sientes nuestro exquisito estilo, el avance durante el juego Todo este proceso, en un corto momento Versos acomodados en el papel, para que mis palabras sientan tu piel Me gusta el aroma de mujer, sentirme bien en mi actitud En esta cruda vida, a ver si participas Esto es de pensar y entender a todo el mundo Solo juntándome con vuelos, con esto hasta vuelos No quiero ser el protagonista de este cuento Quiero que escuchen nuestros textos Historias de vuelos entre vuelos Historias de llanto sin consuelo Sobre algo opuesto, pelear por nuestro puesto No abandonar buenos momentos, satisfacción por estos versos Por esos que me hacen sentir vivir, por esos que me hacen destruirte Aléjate, después de humillarte, márchate Que vengo acompañado de buenos profetas del arte Seguimos resaltando el show, viviendo y no sabiendo que pasará hoy Rap, música, calor, Ecuador Sigo con lo mío, Hip Hop Sigo con lo mío, Hip Hop Es algo eterno, competición, por ser los primeros Conocemos de la calle sus misterios MC es bueno En lo que hacemos, control del juego, nivel completo Es algo eterno, competición, por ser los primeros Conocemos de la calle sus misterios MC es bueno En lo que hacemos, control del juego, nivel completo ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.